Yo doy, tú das, él da, nosotros damos, vosotros dais, ellos dan. Perder, yo pierdo, tú pierdes, él pierde, nosotros perdemos, vosotros perdéis, ellos pierden. Almorzar, yo almuerzo. Tú almuerzas, él almuerza. Nosotros almorzamos. Vosotros almorzáis. Ellos almuerzan. Conocer. Yo conozco. Tú conoces. Él conoce. Nosotros conocemos. Vosotros conocéis. Ellos conocen. Dar. Yo doy. Tú das. Él da. Ella da. Usted da. Nosotros damos. Nosotras damos. Vosotros dais. Vosotras dais. Ellos dan. Ellas dan. Ustedes dan. Perder. Yo pierdo. Tú pierdes. Él. Él pierde. Ella pierde. Usted pierde. Nosotros perdemos. Nosotras perdemos. Vosotros perdéis. Vosotras perdéis. Ellos pierden. Ellas pierden. Ustedes pierden. Almorzar. Yo almuerzo. Tú almuerzas. Él almuerza. Ella almuerza. Usted almuerza. Nosotros almorzamos. Nosotras almorzamos. Vosotros almorzáis. Vosotras almorzáis. Ellos almuerzan. Ellas almuerzan. Ustedes almuerzan. Conocer. Yo conozco. Tú conoces. Él conoce. Ella conoce. Ella conoce. Usted conoce. Nosotros conocemos. Nosotras conocemos. Vosotros conocéis. Vosotras conocéis. Ellos conocen. Ellas conocen. Ustedes conocen. Ustedes conocen. Ustedes conocen.